Hola mis niños, español. Hoy vamos a trabajar en el libro. Básicamente vamos a leer, a mirar como una guía para una actividad que ustedes van a desarrollar de tarea. ¿Listo? Bueno, desarrollamos, por favor pongan en el cuaderno la fecha, octubre 8 y ponen desarrollamos páginas 106, 107, 110 y 111. ¿Listo? Porque la tarea va a ser la 108 y la 109, por eso no están ahí. ¿Listo? Así que por favor, ah bueno, voy a escribirles de una vez acá la tareita, que es lo único que vamos a hacer en el cuaderno. Lo demás lo vamos a trabajar en el librillo. La tarea, páginas 108 y 109. Esa es la tarea. ¿Listo? Eso es lo del cuaderno y lo demás vamos a trabajarlo en el libro. Bueno, vamos al libro. Acá niños, 106. Bueno, vamos a leer. ¿Listo? Uno de los espectáculos más interesantes que puedes disfrutar, ya sea viéndolo o haciéndolo, es el teatro. En el teatro puedes representar historias mágicas, fantásticas o reales, de manera que se llevan a los espectadores a un lugar y un tiempo diferentes. Los personajes, la escenografía, el vestuario y el maquillaje logran transportar al público, o sea, a los espectadores, a la historia que se está contando. Como hemos dicho, las obras de teatro son textos literarios que son escritos para ser representados, por eso están hechas en forma de diálogo, con sus respectivos parlamentos y acotaciones. Además, se dividen en escenas y actos. Por eso, a veces cuando uno ve, digamos, en detrás de cámaras, de películas o algo así, dice, escena número 5,584, acción. Hace escenas. Te invitamos a crear una breve obra de teatro de títeres con estos elementos. Para empezar, analicemos la estructura de una escena en el siguiente ejemplo, de Caperucita Roja. Vamos a mirar. Bueno, espérenme acá, si acá me sale. Ah, sí, perfecto. Me salen las dos. Dice, Caperucita Roja. La escena se desarrolla en la sala de la casa de Caperucita. Se abren las cortinas del teatrillo y se ve a Caperucita conversando con su madre. La madre de Caperucita le entrega una canasta. Este pedacito que está acá tiene dos flechas. El primero corresponde al título. Algunas obras de teatro llevan como título el nombre del personaje principal, en este caso Caperucita Roja. La segunda flecha corresponde a la acotación inicial. Describe cómo debe ser el escenario, es decir, en qué lugar se desarrolla la escena y qué personajes van a aparecer. ¿Listo? Esa es la primera acotación. Ahora empieza el diálogo. Madre, ve a visitar a tu abuela. Ha estado muy enferma. Llévale la comida que está dentro de la canasta. Una torta y un territo de mantequilla. Ahora habla Caperucita. Acotación, entre paréntesis, tomando la canasta en su mano. Eso no se dice. Eso se hace. ¿Sí? Dice Caperucita. Claro que sí, madre. Y otra acotación. Se acerca para darle un beso a su madre. Ahora habla la madre. Caperucita, antes de irte debes hacerme una promesa. Ahora Caperucita. Acotación, sorprendida. Recuerden que la acotación me habla de lo que deben hacer los personajes, no decir, sino hacer, o también de ciertos detalles del escenario. Dice Caperucita, dime madre, ¿qué quieres que te prometa? La mamá dice, tomándole las manos a Caperucita, debes prometerme que no te vas a detener hasta llegar a la casa de tu abuela. Bueno, esta parte roja, esta partecita que está en rojo y que también está acá como dentro de un paréntesis gigante, es esto que está acá. A partir de la situación inicial, puedes identificar a los personajes que aparecen en la escena y las acciones que van a desarrollar. Como las obras de teatro son dialogadas, los escritores describen detalladamente las acciones que realizan los personajes. En este diálogo, Caperucita debe recibir la canasta y después besar a su madre. También poner cara de sorprendida y la mamá le toma las manos a Caperucita. Eso es lo que está ahí. Como parte de las acotaciones, miren, sorprendida, tomándole las manos a Caperucita, tomando la canasta, dándole un beso a la madre. Siguiente, ahora en negro, Caperucita. ¿Por qué, madre? ¿No puedo detenerme a oler las hermosas flores que están al lado del río? Madre, no, Caperucita, no puedes detenerte. El bosque es un lugar muy peligroso para una niña como tú. Debes pasar lo más rápido que puedas y entregarle esta canasta a tu abuela. ¿Lo prometes, Caperucita? Sí, madre. Llegar en un abril y cerrar de ojos a la casa de mi abuelita. Confía en mí. Esta sección que está aquí en negro corresponde a esta explicación. Es común encontrar en los diálogos preguntas. Las preguntas permiten que los personajes se comuniquen y sepan cuáles son los deseos de los demás personajes. ¿Listo? Entonces aquí encontramos preguntas y respuestas. ¿Sí? Que pues permiten como otro tipo de interacción. ¿Sí? Bueno, ahora miremos cómo se escribe una obra de teatro. Vamos a leer acá. Para escribir una obra de teatro de cualquier tipo, primero debes planearla. Debes elegir la historia y los personajes. Puedes hacer una lista con los personajes que se te ocurran describiendo sus rasgos físicos y su forma de ser. Si ya tienes clara la historia y las características de los personajes, ya tienes todas las herramientas para escribir. Manos a la obra. Primero, escribe un título que esté relacionado con la historia que has inventado. Segundo, inicia tu obra con una acotación en la que especifiques el lugar donde se va a desarrollar la escena y los personajes que van a aparecer allí. Así como el ejemplo que acabamos de ver en Capirucita. ¿Listo? Por eso les dije, estamos leyendo y aprendiendo para algo que ustedes van a hacer. ¿Listo? Punto número tres. Construye los diálogos de los personajes. Recuerda que las preguntas pueden ser un recurso muy útil. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres acompañarme a comprar unos zapatos? Claro, pero primero debo pedirle permiso a mi mami. Bueno, como ustedes quieran. O pueden hacerla con personajes animales. O pueden hacerla como tomando algún fragmento de alguna película. Bueno, como ustedes quieran hacerla. ¿Listo? Punto número cuatro. Incluye acotaciones entre los diálogos para indicar los detalles de los gestos. Recuerden que estas son las acotaciones, lo que va entre paréntesis, lo que detalla las acciones que van haciendo los personajes. Los gestos y los comportamientos de los personajes o la ambientación, entre otros. ¿Listo? Eso es. Ahora, en las siguientes páginas va a estar la tarea que ustedes van a desarrollar el fin de semana. Aquí les dan el paso a paso para que ustedes lo hagan. ¿Listo? Van a leer súper bien, punto por punto. Y lo van a desarrollar también. ¿Listo? El punto número nueve no lo vamos a hacer. Vamos a hacer hasta el punto número ocho. ¿Listo? Pero esa es la tarea. Ahora, pasemos porque esto sí lo vamos a desarrollar, la 110 y la 111. Esto lo vamos a desarrollar aquí en clase. Entonces, ¿cómo convivir en paz? Sé ponerme en los zapatos de otra persona. Esta es una actividad individual. Les voy a explicar cómo la van a hacer. ¿Listo? Bueno, van a leer esta pequeña historia. Y en base a lo que leyeron, ustedes van a hacer acá, poner respuestas desde su propio punto de vista. ¿Listo? No hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas. Sencillamente son su punto de vista. Así que lo van a hacer ahorita ahí bien juiciositos, por favor. Esto. Esta actividad. ¿Listo? 110 y 111. Y listo, niños. Esto es lo que vamos a trabajar hoy en español. Ahí está la tarea escrita. ¿Listo? Y listo. Esto es todo lo que vamos a hacer hoy. En español, ¿no? Terminamos. Chao.